Porque hay dos o tres que todavía están aquí comunicándose con gente que son malas, que le han hecho daño a la iglesia, gente que habla bochicha de esta iglesia, que habla mal de esta iglesia, y hay gente que se comunica con ellos. Mire, el apóstol Pablo dice en la Carta de los Corintios, el que le hace mal a la obra, ni a un sentarse a comer con ellos, ni a un beberse una taza de café con ellos, porque son enemigos de la iglesia. El que es enemigo de la iglesia, tú no puedes sentarte ni en la mesa con ellos. Es palabra de Dios. El televisionista, ahora es que viene el asunto fuerte. El que causa división, no tiene a qué? No tiene al espíritu. ¿Usted sabía eso? ¿Quién lo sabía? Levanta la mano. Oye, ahora sí que hay gente asusta aquí. Hay gente que me está mirando con los ojos medio de estado. Y eso que todavía me entraba en la ofrenda y los diezmos. Cállame la puerta, que aquí nadie se va. Por ahí dijo uno, ay, otra vez hablar de diez mil ofrenda. Seguro que sí todos los días lo hago. ¿Sabes por qué? Cuando la gente aprenda lo que es ser responsable con Dios, entonces no hay que hablarlo. No hay que hablarlo. La Biblia dice, los que causan división, no tienen al espíritu. Porque el Espíritu Santo no divide iglesia. El Espíritu Santo no son saca gente de la iglesia para que se vayan para otra. Eso lo hace el diablo. Eso lo hacen los demonios. Y el que lo hace es instrumento del mismo infierno. A mí no me importa que sea pastor, sea pastora, sea ministro. El que saca a miembros de una iglesia para que se vayan con ellos, son instrumentos de Satanás. Porque están tratando de destruir otro ministerio. Y ahí Dios no habita. A mí no me importa que abren lengua. A mí no me importa que profeticen. A mí no me importa que hagan milagros. El diablo sabe hacer milagros. El diablo sabe profetizar. El diablo sabe hacer cosas grandes también. Pero ¿sabe algo? Los que son divisionistas no tienen corazón de Dios. Tienen un corazón del diablo. Me bajé un poquito porque sentí unos tantos que me dieron. Hermano, díganme a mí la gente nueva que están llegando a la iglesia de los pastores Bonilla. Para visitarlos. Para llevarles regalitos. Si están en el hospital para ir a visitarlos a los hogares, llevarles una flor bien grande. Para nosotros ser los primeros que los visitemos. Díganme conmigo, son hijos de Satanás. Son hijos de Satanás. Y si usted todavía coge el celular, yo sé que de aquí está el mensaje. Le van a llevar dos hinchas, dos o tres por ahí. Lléveselo. Y si quieren llamarme, 484-554-2639, 484-554-2639, no es para decir en la cara que son hijos de Satanás. Porque el que trata de destruir una iglesia, son instrumentos de Satanás. No hay otra forma de hacerlo. Son instrumentos de Satanás. Todo aquel que trata de dañar una obra y un ministerio, son instrumentos de Satanás. Y lo hacen inventando mentiras y pecados. Y el padre de la mentira es el diablo. Y los que mienten están en el diablo. Dice la vida que son hijos de Satanás. ¡Mereza! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya!